Y yo vendré a la feria. Voy a venir a la feria. Acá está, iré a la feria. Yo voy a entrar a la feria. Yo vendré a la feria. Vendré a la feria para disfrutar de los eventos y las situaciones que hay. Decirle a los estudiantes que en este barrio se hacen muchas actividades y es muy tranquilo como para poder montar una feria. Me gusta el espacio, me gusta, es más ancho que el anterior y hay más variedad de cosas. Yo como vendré a la feria. Yo estoy aquí, desde aquí ya hace 36 años. Entonces, donde hacemos la fiesta de las cervezas, donde hacemos la fiesta de los extremeños, es un sitio pobloso. Me encanta. Me lo ha pasado muy bien, tengo un negocio aquí, es muy respetado y hago muchas fiestas también de ocio nocturno. Sin problemas. Nunca he tenido problemas. Aquí me encontráis todos los que queráis venir. Yo voy a venir a la fiera porque es un endret muy, muy chulo. A més, aquí a los bocates multifarres, que bueno, te chupes los dedos. Voy a venir a la fiera porque es una sombra muy amplia, diversa, con un aparcamiento, segura. Y incluye muchas actividades para los niños y para nuestra gente aquí. Yo vengo a la fiera porque me gusta la feria y yo vengo a la feria porque son ferias. Como en total, participen a la festival de la diversión y también a otras festas a las barnavó. Voy a venir a la feria primero porque quiero que escuches esto. ¡Ya comenta la fiesta mayor al Prat! Quiero venir con mis nietos. Yo quiero venir a la feria porque está donde hace un año para poder venir. Yo vendré a la feria y invitaré a todos los desconocidos porque me trae un ciclo ideal en comunicación tanto por metro como por bus y para aparcar. Yo vendré a la feria porque creo que las actividades que se organizan en el barrio, como la botifarrada de las agencias de vecinos, participan todas las personas, muchísimas personas del resto del municipio, no solamente del barrio. Por lo tanto, es importante participar porque se participan mucho en todas las actividades que se organizan. Yo vendré a la feria porque está ubicada dentro de un espacio donde se celebran muchos más eventos dentro de la feria del calendario de la fiesta mayor y al lado de un parno donde se celebran en el transcurso del año muchos más eventos multitudinarios. Porque yo vengo a la feria Caballón Serriano. Yo vendré a la feria porque estamos al mismo tiempo que nos faltan en el barrio donde está por 23 años y nos han llegado a visitar 15 de mil personas. Buenas fiestas. Yo vendré a la feria. Buenas fiestas. Buenas fiestas.